Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continúa la guerra acampal entre Gerardo Gómez Borbolla y su expareja Fernanda Alío por la custodia de su hija. Y es que hoy el empresario se presentó una vez más en los juzgados de Cuernavaca, Morelos. Me van a hacer un antidoping. Nuevamente voy a demostrar una mentira más de la señora Fernanda. Aquí estoy, no falté. Hoy estoy dispuesto a que me hagan el antidoping. Aunque yo ya entregué dos pruebas, una por parte de un hospital del gobierno y una de particular. Y aún así me mandan a hacer el antidoping y aquí estoy. También nos van a hacer una prueba psicológica a los dos. También estoy aquí para llevarla a cabo. Yo sé que estoy perfectamente de mis facultades mentales. Y aquí estoy obedeciendo a la ley, aunque la verdad es que la ley no ha actuado conforme a derecho en este caso. Y es que asegura las autoridades del Estado han actuado a favor de la madre de su hija, a quien no ve desde hace casi dos meses. Fernanda lleva 11 desacatos judiciales, 11. Se supone que al tercero hay una orden de arresto. No ha hecho nada este juzgado para... pues no ha hecho nada. La verdad es que yo hago un llamado a las autoridades. No sé por qué en Morelos ya se acabó la ley, no existe la ley y no es posible que estén violentando los derechos de mi hija de esa manera. En este juzgado me dijeron que yo iba a verla los fines de semana, cosa que no pasó. Y las cosas quedaron como las habían dictado de un inicio, que yo nada más podía ver a mi hija los martes y los jueves dos horas a la semana. Cosa que no ha sucedido, que no me la han llevado ni siquiera dos horas a la semana. Entonces, tengo dos meses sin ver a mi hija. Cuando yo tenía a mi hija, la semana 3 lanzaron una alerta a Amber. Lanzaron una orden de búsqueda en mi contra. Lanzaron una orden de aprehensión en mi contra. Hoy no han hecho nada. La madre de mi hija anda libremente por las calles, como una cínica, burlándose ahorita de mí, al igual que la abogada. Por lo que su preocupación por el bienestar de la pequeña aumenta a medida de que los días transcurren. No sé en qué condiciones está. No la han llevado a la escuela. No está yendo a la escuela mi hija. Le están violentando muchos derechos. Entonces, sí me preocupa mucho la integridad de mi hija, porque como de un inicio lo dije, su mamá no está bien de sus facultades. No sé por qué esté pasando esto. La verdad es que creo que yo no me merezco esto. Yo he sido un padre ejemplar desde que mi hija nació. Finalmente, mandó el siguiente mensaje a la sociedad morelense. Yo invito a todo el público a una marcha que se va a llevar a cabo en el Calvario, aquí en Cuernavaca, el primero de abril. Que se suman. Que no podemos permitir que este Estado esté gobernado por gente incapaz, por gente sin sensibilidad y sin amor. Y también hago un llamado al Procurador de Justicia. Tuvo los pantalones de mandar secuestrar y golpear a mi madre. ¿Y por qué no está haciendo lo mismo con la madre de mi hija? Si hoy en día no está mi hija. No la presenta, no va. Es un cinismo el que está pasando en este Estado. Con información de Pedro Tonanzin.